bienvenidos a un nuevo vídeo de crack café para hablar de la victoria de peñarol jugando en una cancha imposible y la verdad con muchísimo respeto a la gente de cerro largo fútbol club en este caso al equipo arachán es impresentable estadio el césped del estadio uvilla de melo tienen que tener en cuenta que esto va al exterior que esto sale para afuera y después aparecen aclaraciones de jacob de leandro fernández diciendo muchas verdades el caso de jacob es un tema para discutir porque le fue muy mal futbolísticamente hablando pero leandro fernández ha demostrado con pocas con pocas cosas que le está yendo bien el otro dice un golazo y es un poco más tiene un poco más de credibilidad a la hora de escucharlo un jugador que le fue bien o que le está yendo bien a uno que realmente pasó por nacional y le fue muy mal pero no deja tener razón entonces si se puede para el exterior mostrar un mínimo algo que la gente puede decir que es profesional estaría buenísimo hoy el que vio el partido fuera uruguay vio algo que no es profesional como el césped de la cancha de cerro largo y si no quedan y esto es una crítica para los dirigentes es un torneo de 15 equipos si no están las condiciones para que haya equipos jugando a nivel profesional deberían jugar a nivel amateur en otras ligas me acuerdo hace mucho tiempo en escocia jugaban 6 7 8 equipos y bueno habrán tendrán que jugar 7 8 equipos a tres ruedas y que jueguen los equipos que tienen vestuarios en condiciones baños en condiciones canchas en condiciones y que obviamente le puedan pagar lo que corresponde a los jugadores sino es imposible que el fútbol uruguayo el fútbol local crezca y que no sigamos diciendo que es un fútbol de cabotaje que es un fútbol con una pobreza franciscana que asombra y asusta entonces hoy peñarol tuvo que ir a melo a jugar contra un rival y contra la cancha del rival que no favoreció ninguno de los dos y peñarol que tuvo que además colocar un equipo alternativo en el primer tiempo porque tiene que viajar a lima para jugar por los cuartos de final de sudamericana y a donde peñarol es favorito para quedarse con la llave frente a sporting cristal por juego porque está fuerte mentalmente pero porque la historia manda que peñarol debe pasar a sporting cristal entonces todo eso jugó para que larguera colocar un equipo suplente pero que también tuviera que pensar en cómo hacer para para hacer jugar a sus jugadores en esa en esa cancha un primer tiempo donde los dos intentaron y no pudieron donde también quedó demostrado que hay titulares y suplentes que fue un primer tiempo absolutamente para el olvido prácticamente imposible analizar sin situaciones de gol donde insisto de todas formas intentaron en algún momento bajar la pelota pero era imposible en esa cancha y en un segundo tiempo que de arranque no más la riera manda a Riquelme Cepelini a jugar y a hacer lo que se haga así lo que viene haciendo que es jugar por todo el frente de ataque si es por todo el frente de ataque de los volantes de la zona de volantes buscar espacios el buscar espacios para lanzar en largo ordenar muchas veces también el juego es decir es un juego completo que te juega por la derecha por izquierda por el centro es el arquitecto es el titritero del conjunto de peñarol entró Cepelini y a pesar de la cancha en malas condiciones comenzó a cambiar el partido comenzó a ser diferente lo que se mostraba dentro del campo de juego y después terminó colocando al caos organizado que hablamos en el vídeo anterior es decir canovio jugando con Cepelini jugando con torres y ese medio campo de peñarol organizadamente moviéndose permanentemente sobre todo canovio jugando por derecha y jugando torres por izquierda párrafo aparte ya lo vamos a analizar jugó un buen partido máximo alonso pero ese medio campo titular de peñarol apenas entra torres termina participando de la jugada y la definición de afuera del área de pago a los Cepelini porque porque insisto con lo que decía antes hay titulares y hay suplentes hoy peñarol los titulares de peñarol terminaron ganando el partido debió hacer cambios el técnico porque peñarol tiene un viaje de por medio y porque lo más importante hoy por hoy es la copa sudamericana consigue tres puntos de oro pensando en lo que va a ser la tabla nueva la tabla acumulada pensando en clausura esta tabla de la apertura se transforma en la tabla anual a partir de los primeros días de septiembre fines días agosto primeros días de septiembre cuando arranca el campeonato clausura peñarol con dos tiempos diferentes se lleva un triunfo justo que pudo haber sido más amplio porque tuvo por ejemplo dos dos situaciones claras de trindade el remate que le cobran posición adelantada de torres que saca el arquero no era posición adelantada tuvo varias situaciones peñarol como para quedarse con un triunfo más amplio frente a cerro largo pero ganó una cero está bien un resultado justo y merecido para el equipo de mauricio larguera yendo al 1 a 1 insisto dos tiempos diferentes dos equipos diferentes y tenemos a dawson en el arco no no lo atacó prácticamente cerro largo no tuvo situaciones en un remate de tormin como la jugada más clara del equipo de la chan que pasa lejos que no lo atacaron no podemos hablar ni bien ni mal de dawson porque prácticamente no participó tuvo que sacar de desde el arco y poco más en la línea final hoy jugó el mono pereira lo hizo correctamente por el lateral derecho no tuvo demasiado trabajo por esa banda y subió lo que tenía que subir más dedicado a la marca que a trepar después en su tiempo terminó jugando con giovanni gonzález muy cerca y es siempre es importante tener a giovanni gonzález que entró muy bien en el partido en el fondo el debut de flotito da silveira y agustín da silveira correcto mejoró el rendimiento de carlos rodríguez que va a ser titular frente a esporte y cristal y valentín rodríguez que es el titular indiscutivo lateral izquierdo más allá de que llegó juan manuel ramos larguera le va a respetar la titularidad valentín rodríguez de un partido también correcto en la mitad de la cancha ahí peñarol formó una manera que no venía jugando es decir con tres volantes de contención dos por la afuera y nahuel pan arriba de los volantes de contención musto bastante parejo en lo suyo que es la marca intentó dar algún pase no le salió se ganó una amarilla al santo botón protesta mucho habla mucho está al límite siempre al límite al filo de la navaja siempre y es un peligro que peñarol pueda caer con 10 y eso ya lo va a corregir con la edad que tiene musto siempre jugó así y no lo va a corregir ahora agustín álvarez gualas irregular terminó también amonestado salió bueno trindade fue el que le cambió la cara al equipo cuando le tocó ingresar de hecho tuvo participó mucho de juego más que en la marca yendo arriba lo hizo muy bien se dio cuenta que el partido le permitía hacer eso y lo hizo y además tuvo situaciones claras de hoy para compartir entrar muy bien trindade gargano cuando jugó de los de los tres de esos dos del medio de musto álvarez gualas fue el que jugó más suelto walter gargano yo creo que acá si la riera arriesgó de poner un jugador con las condiciones en que estaba el césped de lubilla de que un jugador que se ha lesionado mucho que hay que no lo en traigones arriesgó en ponerlo lo sacó en el segundo tiempo intentó jugar hacer una especie de juego de enlace walter gargano máximo alonso cumplió tanto por izquierda cuando se volcó a la derecha fue a lo último en la derecha en el primer tiempo habitualmente jugó por la izquierda lo hizo de buena manera canovio después del clásico es otro jugador ya venía levantando pero después de ese clásico es otro jugador jugó muy bien y inahuel pan luchó intentó le cometieron falta pivoteó correcto partido de torrento en agua el pan está claro que el titular es agustín álvaro martínez que jugó apenas cuatro o cinco minutos y que no se puede analizar pero los suplentes pero intentaron insisto máximo alonso sobre todo en el primer tiempo y demostraron que están para para hacer los cambios si el técnico así lo requiere pero quien gana quien quien se llevaron el triunfo fueron los titulares después se pedía y cuando entró es el riquelme de peñarol es el arquitecto ya lo dijimos torres es un diferente entró y llega el gol de peñarol y si los jugadores que entraron los jugadores titulares habituales en peñarol son los que le terminan dando la victoria por eso que siempre decimos que si hay titulares y si hay suplentes ganó peñarol en un partido donde no se jugaba mucho en cuanto al entusiasmo de ver el encuentro si en la tabla anual cuando uno se sentaba ver el partido veía esa cancha y le daban ganas de cambiar de canal eso está claro también pero que son puntos importantes pensando en lo que va a ser el final del año que es lo más importante el clausura la tabla acumulada la tabla anual y la definición del campeonato peñarol queriendo ser campeón y cortarlo el tricampeonato nacional y por supuesto lo más importante en estos días para peñarol van a ser los partidos por copa sudamericana en el final mencionar que está ustedes ya lo sabrán pero está prácticamente acordado de la llegada de messi al parís al germán lo que es una muy buena noticia para aquellos que que son hincha del equipo porque va a jugar con neymar porque va a llegar un equipo que si bien no es de los más grandes de europa si es el más grande de francia y quizás con esta llegada de messi si se termina confirmado por más que ya lo dan como un hecho el parís al germán puede soñar con ganar la champion y es una muy buena noticia para los amantes del fútbol y eso que lo queríamos mencionar en el final del vídeo porque está bueno y lo otro es que se viene una cedilla de partidos muy importante proliminatorias tres partidos en septiembre dos en el campeón del siglo uno afuera tres partidos en octubre uno en el gran parte central se confirma el tema de la luz que modifiquen frente a colombia y dos partidos en el exterior y dos partidos en noviembre o sea que vamos a tener muchos encuentros de la selección desde septiembre hasta noviembre y bueno van a estar por supuesto los análisis en crack café se juega mucho uruguay en todos esos partidos como siempre pueden debatir de fútbol poder opinar nos pueden dejar su like y se pueden suscribir a nuestro canal habrá más crack café para compartir